Volvamos al tema de las condiciones para las elecciones de noviembre. ¿Considera usted, Glenda, que hay condiciones para una elección transparente, libre, competitiva? Y después seguimos con Carlos. Bueno, pienso que no. Porque para que hagan unas elecciones libres y transparentes, creo que el ser humano de acá, el nicaragüense, debe tener la convicción y la decisión para decidir tu voto. En este caso ya se están comenzando, como dicen, a sonar los tambores por medio de los CPC, en decir que tienes que votar, ya te vienen a concientizar con una lámina de zinc, con un chanchito, con una gallina. Y yo pienso que el voto no tiene que ser comprado, el voto tiene que ser espontáneo. Y entonces, como ciudadana, soy yo quien decido, ¿verdad?, por quién yo voy a votar. En mi caso personal, todavía, como dicen, estoy así al margen, porque no hay una convicción, no hay una convicción total, porque siempre se ofrece lo mismo, se ofrece lo mismo, lo mismo, el mismo menú, y al final yo creo que ya los que hemos comido de ese menú estamos empalagados. Carlos, creo que todos los procesos que se han hecho aquí en Nicaragua han sido respetuosos y observados por algunos internacionales, los nicaragüenses, y creo que se han llevado los mejores. Claro, si hago un papel muy bueno con el pueblo, voy a obtener los votos que yo quiero, pero si no me mezclo con el pueblo, nunca los voy a querer. Eso depende del candidato y del trabajo que hagamos en el terreno. Y entonces, eso no es culpa del gobierno que haga un trabajo de tierra, en terreno, visitando. Usted ha visto cuando hay fenómenos que afectan a Nicaragua, Managua, ahí andan todos ellos ayudándole a la gente, dándole colchonetes, y son obras sociales que ayudan a impactar ante la sociedad, y en la hora de las elecciones, esa es la recompensa que le da el pueblo nicaragüense. ¿Pero usted considera que en las elecciones sería necesario que exista una observación electoral nacional e internacional independiente, como ha ocurrido antes, o que sea descartada, como está ocurriendo ahora? Bueno, creo que las elecciones todo el tiempo han sido observadas y han tenido buenos resultados. Lo que pasa, como le digo, es el candidato que manda aquí en Nicaragua. Lorena. Bueno, en estas elecciones, pues, nunca ha habido, nunca han sido legales. Y he trabajado también en mesa, no me van a decir que han sido legales. Siempre ha ganado un partido y le ponen al otro los votos. El Consejo no da la, no da como es, pues, el orden de como van los votos. Bueno, que sea todo transparente, pues, que haya transparencia en estas elecciones que vienen. ¿Qué se necesitaría para que usted tenga más confianza y que las elecciones sean transparentes? Que hagan observadores nacionales, internacionales, para que todo sea legal. ¿Y Isidora? Sí. Aquí yo le digo a mi hermano, este, Barberena, ¿verdad? Que nunca han habido observadores internacionales, y si vienen son unos pocos. Porque, mire, yo pertenezco a un partido político, y he luchado con ese partido político, ¿me entiendes? Y he trabajado legalmente, como se dice, he visto cómo la gente llegan a votar, no las acarriamos, llegan por sí propias. ¿Cuál es su partido, Isidora? Mi partido político es el Partido Liberal Independiente, y siempre voy a estar ahí votando, aunque siempre me van a perdonar, pero siempre nos roban las elecciones. Y un Carlos es del Frente Sandinista. Sí. Glenda, ¿usted es de algún partido? No. Soy apartidista, mi único partido es defender mi derecho, y el derecho de cada mujer, cada niña, y cada adolescente. ¿Usted va a votar en estas elecciones? Es un deber ciudadano votar en las elecciones. Sé que en este momento no hay confianza en este Consejo Supremo Electoral, pero como ciudadano tengo la obligación de ir a votar y defender también mi voto. Usted hacía la pregunta de que si las elecciones han sido limpias, transparentes, nunca las han sido. Yo tengo la amarga experiencia de que cuando se dieron las elecciones anteriores, al grupo de fiscales de los demás partidos, a los que no eran del Frente Sandinista, al grupo de fiscales los agarraron, los golpearon, los tenían secuestrados, no los dejaban comer para que ellos huyeran del lugar y dejaran volar a la urna. Entonces, no podemos decir que las elecciones son limpias, transparentes y pacíficas, cuando hoy hay un grupo que está dispuesto a confrontar a las personas que desean que haya cambio en este país. Leónel, ¿usted va a votar en estas elecciones? Esta va a ser la séptima edición de elecciones libres, ¿verdad?, en el Caragua. En los Estados Unidos van por la 45. Yo creo que con la observación internacional y los organismos nacionales, creo que se puede transparentar correctamente. Pues si hay una seguridad, en mi carácter de militante del Frente Sandinista, es decir, de que el Frente logra la victoria, ¿por qué no presentar las cartas abiertas y demostrarle a la gente que sí, realmente, el Frente gana y gana limpiamente? Ese sería... Ese sería... ¡Gracias! ¡Gracias!